Comandante, y yo desde aquí, con la propuesta que ustedes han hecho, recordando esta historia, le pido fuerza a él, y le pido apoyo a nuestro pueblo también, y a ustedes, porque yo soy un hombre de la calle. Yo no estoy en este cargo de presidente encargado, ni voy a ser presidente de la República a partir del 15 de abril, porque tenga una vanidad o aspiraciones personales o personalistas de poder. Yo soy ahorita presidente, porque así lo mandó la Constitución, pero sobre todo porque lo mandó él, y voy a ser candidato presidencial, y voy a ser presidente de la República, y comandante en jefe de la Fuerza Armada, porque así él me ordenó que lo fuera, y voy a cumplir plenamente sus órdenes. Pero yo necesito el apoyo de un pueblo, necesito el apoyo de las fuerzas revolucionarias, necesito el apoyo de la gente noble de este país. Como ser humano se los digo, porque aquí no hay ni un burgués, ni un hijo de burgués. Aquí no hay un hombre lleno de vanidad ni de ambición personal. Aquí hay un hombre del pueblo que un día se sumó a Chávez, y aquí está firme con él hasta el último suspiro de la vida que nos toque vivir. Yo no soy Chávez. Hablando estrictamente de la inteligencia, del carisma, de la fuerza histórica, de la capacidad de conducción, del mando, de la grandeza espiritual de nuestro comandante Chávez. Una cosa es que soy chavista, y vivo y muero por él, en vida y ahora, en este nuevo plano en que está. Y otra cosa es que alguien puede aspirar de Nicolás Maduro a que sea Chávez. No. Yo soy chavista. Soy hijo de Chávez. Así lo siento. Y la responsabilidad que él me dejó, yo jamás pensé nunca en la vida por mi mente, que él la iba a tener que vivir. Jamás. Pero la única forma de que nosotros cumplamos la consigna que nuestro pueblo ha asumido de yo soy Chávez, tú eres Chávez, y tú eres Chávez, como nos dijo proféticamente hace apenas unos meses en campaña. La única forma de que todos seamos Chávez es que estemos juntos, que estemos unidos. Todos juntos somos Chávez. Por separado no somos nada. No somos nada.